Hoy estamos aquí dando una vez más, cumpliendo el lineamiento de todo lo que hoy por hoy estamos viviendo en el proceso revolucionario con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez. Que estamos escribiendo en la historia, muy importante porque esta es una competencia sana entre camaradas y nosotros los militantes del PCV cada día estamos más unidos. Hoy una vez más demostramos como democráticamente se eligen las autoridades, nosotros nos hemos sometido, nos estamos sometiendo a la consulta popular. De tal manera que con mucha madurez política los candidatos y candidatas que estamos participando nos veríamos en una zona interna que nos une más aún porque tenemos un solo fin. La verdad que un poquito mal por lo que se vivió hoy ahí en la selección que se está haciendo a los postulados ya que no me dejaron que postular al doctor Luis Jonás. Así también como al diputado Alexander Torrialba también, tampoco lo dejaron que lo postularan. El poder constituyente nuevamente atropella al poder constituido. No, 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 aquí no se trata de eso, aquí se trata de un proceso bolivariano revolucionario que lideriza el comandante Chávez y que tiene, por supuesto estamos en una etapa de transición. Estamos muy contentos porque nosotros decidimos nuestro destino por la participación de las bases. Nos sentábamos, nos explicaron, nos dijeron la charla, nos dijeron que por lo menos los diputados que estaban optando por un cargo que ya habían sido electos en el momento de las elecciones pasadas no podían participar. Entonces, bueno, yo creo que es participativo. El vicepresidente de la República y la dirección nacional no lo conforman por un solo ejemplo. Él dijo al país, no. No van a ser postulados ni los diputados nacionales ni los diputados superiores. Yo creo que el partido debe también ir con algo para no crear problemas. La alcaldesa Amalia Sáenz está actualizada, está actualizada, y me pasó que la alcaldesa también le permite la elección. Está actualizado el diputado Alexander Dópez de la República y el vicepresidente 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 de la República. Como lo dijo la profesora Amalia, donde dice que no, que no se puede porque es algo que está prohibido de allá del PSUV, pienso que eso ya debe ir bajando, que todo alineamiento que se estudie de allá de arriba de la nacional es como una sugerencia. Debe ser discutido primeramente con nosotros las bases, porque nosotros no, pienso que no somos borrego de nadie y debemos comenzar cuál es la opinión de nosotros, quiénes son los postulados, no que venga de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que esto vaya dando un cambio. El mismo presidente lo ha dicho, escuchemos primeramente las bases y las bases están postulando a unas personas, esas personas deben ser. Pienso de que no hubo un respeto como tal, también le pido a los camaradas de allá, de la asamblea, de allá, a Jorge Rodríguez, ¿verdad?, del PSUV, que piense antes de hacer las cosas y primeramente que tomen en cuenta las opiniones de las bases. ¿Y quiénes son las bases? El mismo presidente lo ha dicho, nosotros los que estamos aquí pateando los barrios, pero hasta que eso no se den cuenta que es así, así van a estar las cosas. Lamentablemente hoy allí se vivió algo que no se dejó de vivir y que no se les olvide que fuimos nosotros los que llevamos arriba a los que están hoy por hoy dando en cada poder. Lo que les aconsejo es que, bueno, que lleven todo con calma, que no caigan en saboteo, porque nosotros somos un partido unido, que debemos estar más unidos hoy que nunca, porque es orden del comandante Chávez, pues, que nos mantengamos unidos y que salgamos con el país adelante, que lo requiere. Viviremos y venceremos.